turista deberá pagar mil 200 dólares por llevarse un poquito de arena de una playa en italia desde 2017 este sitio penalizó esta acción con una multa económica e incluso con cárcel el pasado 1 de septiembre un turista francés cuyo nombre no fue revelado fue detenido en el aeropuerto luego de haber cometido un delito un tanto fuera de lo común resulta ser que este hombre fue a una playa a la isla cerdaña y se hizo fácil meter en una botella cerca de dos kilos de arena lo cual desde 2017 está prohibido y quien lo haga recibirá una multa de aproximadamente entre 600 y 3500 dólares e incluso hay quienes pueden terminar en la cárcel el turista galo fue obligado a pagar una multa de aproximadamente 1200 dólares la botella fue confiscada y ahora se encuentra en nuestra sala de operaciones donde retenemos todos los elementos confiscados señaló un portavoz de los cuerpos forestales de cerdaña en entrevista con cnn a finales del año normalmente tenemos varias botellas de arenas acumuladas agrega dicha medida fue tomada con la intención de proteger al medio ambiente así que si vas a las playas de italia ten cuidado si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que lleguen las notificaciones jajaja